y hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy muy bien en este día que gracias a dios estamos viviendo y bueno ahorita nos hemos venido a ver cómo va el avance de la instalación del árbol navideño más grande de el salvador que se ubica aquí mismo en la plaza de el divino salvador del mundo pero no sólo el árbol porque también ponen una decoración completa ya que ahorita como podemos ver están armando lo que es la base ahorita están poniendo acá los pilares para sostener lo que es el aro que colocan alrededor haciendo aparecer el estilo de una glorieta alrededor de lo que es el monumento del divino salvador del mundo ya podemos ver que andan los trabajadores en los diferentes lugares de la plaza y bueno todo esto lo decoran y le ponen luces alrededor ustedes algunos ya lo han visto otros quizás no pero la verdad es que lo dejan bien bonito más que todo por las noches es donde se mira la verdadera esencia entonces ahorita les vamos a enseñar un poco más los diferentes ángulos de lo que tiene este árbol y cómo lo están adornando según tengo entendido este año 2022 será el noveno año consecutivo que este árbol se instala aquí en esta locación este árbol que es de la panadería san martín se viene a ubicar aquí en las instalaciones de la plaza del divino salvador del mundo y también tengo entendido que cuenta con 35 metros de altura y también con unos 180 mil luces led además de otros miles de luces de diferentes tipos entonces la verdad que es un árbol bastante colosal y una bonita atracción que se puede apreciar ya desde los finales del mes de noviembre y aquí también podemos ver un poco del alrededor que es los diferentes lugares que se ubican verdad aquí como son los call center como también podemos ver el tráfico que se forma aquí en este lugar que no es poquito les diré la verdad que siempre se forma bastante bastante tráfico en esta zona pero por eso es un punto bien estratégico de hecho por eso también es un punto muy estratégico porque siempre está lleno entonces la verdad que es es una atracción que es vista por muchas muchas personas de diferentes lugares entonces si tiene mucho sentido diría yo y bueno ahí podemos ver también lo que hay lo que viene con el árbol también vienen cafeterías o digamos que son puestos o negocios algunos son cafeterías otros son tiendas de dulces y diferentes tipos de cosas comestibles y creo que también de otro tipo de cosas que no son comestibles como algunos recuerdos como algunas cosas de la temporada navideña y bueno ahorita está cerrado ahorita está cerrado porque lógicamente están trabajando entonces está cerrado pero por ahí pueden más o menos ver lo que se está haciendo ahorita pues están adecuando están pintando montando toda la instalación y así es como va quedando bueno entonces ahí investigando o preguntando los nombres de los negocios que ponen ahí en la plaza para las fechas navideñas son denominados como casitas de cristal y ahí es donde venden los diferentes tipos de cosas bueno que ellos traen como lo son chocolate como lo son diferentes tipos de bebidas o comidas para que las personas que vengan ahí también puedan también disfrutar un poco de comida a la vez que pasan un bonito momento familiar y por acá tenemos el rótulo de San Martín acá está el rótulo de San Martín que trae pues el árbol más grande de El Salvador aquí y esto sería básicamente amigos y amigas el contexto de este vídeo pero nada más para enseñarles pues que se encuentran bastantes cosas bonitas en el país y bueno si alguno igual del extranjero gusta visitar para estas fechas navideñas pues entonces ya saben lo que puede encontrar se puede venir por aquí a este lugar y pasar allí lo que es un bonito momento al estilo familiar al estilo navideño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!